No sé Como en la escena final Igual yo soy Rossi, igual como Ross Ah, pfff, igualito, pues, weón Yo soy Dylan, como Barack Obama, pues, Julián, igual Y Ben es Ben... Ben... Ben Jack Ben Jack, uff Esta le escribe los nombres a los... A los Pokémones, weón Y a los Digimones Ya, pero dale, la weá sigue obvio, hermano, si ya está literalmente... Ya, pues, basta, ya ¿De verdad? Sí ¿Yo no? Siento que ya nos hundimos y estamos muertos Estamos muertos Siento que ya nos hundimos y estamos muertos ¿A quién le gustaría que... ¿A quién le gusta esa weá? Siento como que estoy muerta, junto contigo Siento que nos hundimos en medio del océano y nos morimos los dos ¿Te gusta esa weá? ¿Ah? Que te digan, weón, me dio hipoterme y me morí... ¡Contigo! ¿No te gusta eso? Igual tiré su punto, ¿no? No, 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 no Y esa... se supone... Ya, pues, hermano, basta, weón Ya, dale ¡Oh, oh, oh, oh! Los amigos están... ¡No! ¡Oh, oh, oh! E-fe ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, weón! ¡Qué mierda, weón! El mejor personaje de toda la serie, weón De todo el universo, manos al fuego ¿Cómo puede ser así? El mejor personaje, ever ¡Qué mierda, weón! Y me da risa porque lo consuela a él y el novio es el flaco de la izquierda Ni siquiera, ni siquiera él es el novio, es que... No tiene ni un puto sentido, weón ¡Qué mierda, weón! El es el novio, el El, el, weón No, el pololo no está ahí ¡Ah, ni siquiera está el novio! ¡Fueron los amigos! ¡Oh, ni siquiera está el novio, weón! Espérate, estuve toda mi vida engañado Ni siquiera están los... Weón, el pololo... Ni siquiera está ahí Son los amigos Sí, ¿por qué no? Yo como que me mareé ¿Quería agüita? No ¿Quería algo? ¿Ustedes creen que esto sea prueba suficiente para un hombre enamorado y ciego? Si siguen... Si siguen buscando pruebas de cómo refutar que lo está engañando Quizá no le guste mucho la vista Eso es lo único que puedo advertir, advertir, weón ¡Uh, qué weón! Advertir, weón Me salió mal la palabra dos veces Me está fallando algún lóbulo, weón Y puedan explicarle por qué lo hicieron Le achuntamos, no teníamos razón con lo que pensábamos, po Le achuntamos, po, weón Nos crea y... Y cachi, ¿qué es? ¿Y tú, Camilo? Perdón Perdón, eh Efe Lo siento, hermano ¿Quieren salir? Sí Lo siento ¡Uh! Se encontró a los panas del novio Y la saludan, hermano ¿Por qué la saludan, Dios? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pero qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, po, weón? Que el tour de Dinos, ¿qué onda? No, en serio ¿Por qué están acá? Estoy acá comiendo... ... degustando una comida Porque mi mamá es por trabajo Una persona que está acá, un amigo, de hecho ¡Oh! ¿Y Seah? ¿Dónde está Seah? Oigan, ya no, de verdad no... ¡Oh, es que lata! ¿Me puedo ir? Nooo 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 Te voy a explicar yo Te voy a explicar yo Ellos tres, eh Qué sumado, hermano ¿Qué te sienten? No quiero ir acá a sorrir Pero no... ¿No quieres que te explique? ¿Qué quería hacer? O sea, tú... Ellos tres creen que tú no eres la persona adecuada para Seba Ooooo Güeyón Una re El Seba está en el sur, ¿qué onda? Con mayor razón, po, güeyón Sí Tú también lo sabías Sí, estoy esperándolo, como él De esta forma No, vamos a subir el Barça Siempre... 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 Hagamos el Titanic de nuevo, a ver cómo me lo hacía mismo ¿Eh? Oh, bien ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Tú, menos que nadie 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 No podía hacerme esto No podía hacerme esto No podía hacerme esto Está bien, güey Siempre... Siempre... Ahí... Seba Sobre todo tú ¡Ay, qué rabia! No, en serio Ellos tres quisieron... No, güeyón No puedo encontrarme... No puede que soy Barça, güeyón Puedo adelantarla hasta que dejan de llamarse cosas feas, güeyón Y hasta que pasa algo distinto ¡Ah, ya! ¡Es el novio! Dos de sus amigos No... Dejaron de hablarse con el Holy Food, güeyón Dejaron de hablarse con el Holy Food, güeyón Que es Camilo Que él no vino en esta oportunidad Sí Ya... ¿Tú hablaste con él? ¿Con él no? No No Ya... ¿Lo que hiciste o...? No No, chavo No, chavo ¡Sí sé! ¡Sí sé! Que ella tuvo un... Un lío amoroso con el Holy Food Es el... Es el meme, sí lo sé Pero... Puta, es que me da paja Estaba de aquel león único, estaba seguro ¿Pero? ¿Con Román? ¿Con Román también? Si quieren cuiden te le muestre y esperaba Pero yo voy a hablar con el Chao nunca A ver me quedo acá Chao Rocío Pero para qué le adelantáis Puta la wea, ven Ya estamos de vuelta Para conocer a Sebastián ¿Dónde hablarse? ¿Dónde hablarse? Que metodista Nunca nada Nunca nada ¿Qué vas a hacer con Seba? No le voy a encontrar esto. No, pero va a salir en la tele, está geleseando. No te justifiques más. Ya te grabaron todo, o sea, ya. Ten dignidad y termina con él ya, o sea, ahora. Porque va a salir mejor que se entera, ¿sí? ¿Cómo la vaya a querer? ¿Cuántas cosas? Y me quería a mí también, me quería a este loco. ¿Cuántas querís? No, a ti nunca nada, nunca nada. A lo mismo a mí que me queráis o no, bueno, me importaba. A mí no me interesa que me quiera. ¿Ese es? A mí no me interesa que me quiera. ¿Entiendes? Demuestra la importancia, para acá demostrar lo importante que es el Seba. Lo estamos haciendo por un buen momento. ¿Por qué lo negaste, Rocío? Yo creo que eso es lo que más le va a dar a la universidad. Ay, no sé. Estaba coqueteando, ¿no? La verdad. No sé, no sé, todo el ambiente, no sé, no sé nada, de verdad. Me quiero ir de acá. ¿Le quieres decir algo al Seba antes de irte, Rocío? Pues si de al Seba lo quiero, si yo he estado con él mucho tiempo, yo he hecho muchas cosas por él. Por favor, ¿para qué van a hacer esto? ¿Para qué van a hacer esto? ¿Le voy a preguntar? Yo le quiero preguntar mejor, yo le quiero preguntar. Cuéntale bien, entonces, para que no se entere por la tele. Sabía que no era el raja, güey. Vamos a aceptar que no era el raja. Yo también fui, le estoy pidiendo disculpas, pero eso quise hacer esto, porque sabía que no era el único. Sabía que no era el único, estaba seguro. Uy, ahí lo dijo bien. Sabía que no era el único. El culiado cara de raja, por culiado. ¿Cuántas veces nos han llegado rumores? Eso sí que es ser un hijo de puta. Así como... Imagínate... Estás con la novia de tu amigo, ¿ok? Y para sentirte menos mal tú, haces que ella busque a otro para decirle, ¡Oh, mira allá! Yo también lo hice, pero mira allá, mira allá. Eso es ser hijo de puta, ¿no? Eso es ser desgraciado, güey. Eso es ser desgraciado, ¿ven? Ahora ya no le habla, qué bueno, güey. Yo ya te noto un poco afectado ya con todo lo que ha pasado. No. Amigo, un soldado. Caído. No. No, 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 no. No. Me he negado. Un año, un mes, eso en verdad. Me duele porque he sido súper bacán con ella y... Y a pesar de que haya sido una situación así, no debía de luchar. No. Hay que estar tranquilo, si no hiciste nada mal. Fue ella. No, 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 no. Sí, con el paella te hiciste todo bien. Mira, son las imágenes, mamá. Puda la güeya. F. Deja. F gente. Té, amo. Gracias.